Bueno chicas, lo prometido es deuda. Os dije que os iba a enseñar los paraguas que se cerraban hacia arriba en vez de hacia abajo. Os voy a enseñar este de la colección de Gustav Klim, el beso. Sabéis que lo trabajamos en la tienda, pero por ejemplo este artículo no lo tenemos, sería nuevo. Mirad, lo más interesante es que el mango es circular para llevarlo de manera muy cómoda, pero tiene esta abertura para que tú ahora te vas a cenar un día hasta ahí o te llevas el paraguas. Lo dejas como un cuelgabolso, lo dejas así apoyado en la mesa y no tienes que estar sujetando el paraguas o en el suelo o eso. Es muy cómodo. Pero, ¿qué pasa con estos paraguas? Que primero son muy originales porque cierran hacia arriba en vez de hacia abajo y además como baja la varilla y luego sube, son muchísimo más amplios. Son paraguas bastante amplios. Bueno, pues se abren así como os digo hacia arriba y entonces lo que hace es bajar. ¿Veis? Mirad, el dibujo estaría aquí abajo. Tiene doble tela, lo cual impediría que doblemente que traspasara negro por arriba y el dibujo en este caso estaría aquí abajo. Porque cuando tú lo vas a cerrar, ¿veis? Hacia arriba. Mirad qué chulada. Eso sí, este es un poquito más caro que los otros, pero sí que es verdad que vale la pena porque es un artículo muy de diseño, muy original y la verdad es que está muy poquito visto. Hubo la temporada que se llevaron un poco, pero dejaron de llevarse y ahora vuelven a lanzarse y mirad con qué diseño. Lo dicho, lo he dicho, interesante el tema de la doble tela, ¿eh? Precioso donde los hayan. Y como os digo, está en varias colecciones. Este caso es la del beso. Os puedo enseñar, por ejemplo, otra. Mirad, esta de aquí. Este es distinto, este sería el grande. Este tendría al contrario. Esto aquí y negro, pues fuera a ser. Esto no, el diseño por aquí. Pero mirad que si lo dejo en el suelo, mirad por donde me llega, ¿eh? O sea, el paraguas es espectacular. Grande, fuerte. Este es otro diseño. Este no es de bastón, ¿eh? Este es mango de esponja para llevarlo cómodamente. Y mirad qué tamaño. Vamos, que ya puede llover, que a mí no me cae ni una gota este año, ¿eh? Voy preparar.